¡Párate! ¿Tenéis problemas entre vosotros? ¿De qué problemas estás hablando? ¿Qué pasa, Elias? Tenía que pegarle. Si no, todo el mundo habría ido a por mí. Le das, te da, le das y es el cuento de nunca acabar. ¿No te das cuenta? No, si la primera vez le pegas muy fuerte. Te echo de menos. Te pedí perdón. Y lo hice desde lo más profundo de mi corazón. ¡Joder mío, qué pasada! Nunca te he mentido. Dijiste que mamá se curaría, dijiste que no sufriría. ¿No ves que a mí también me duelen esas cosas? No me lo creo. Papá, ¿me oyes? Tengo que contarte una cosa muy importante. Tengo que contarte una cosa muy importante. Tengo que contarte una cosa muy importante.